2023 y tenemos otro invitado más y para nosotros es un gusto y un privilegio conocer aquí a otro más participante que en ese caso está con nosotros Samir Fuentes. Samir, queremos conocerte un poco más y sé que la audiencia también a las personas que de pronto están escuchándote, a tus favoritos, a la persona que de pronto quiere votar por ti también está ahí atenta y queremos conocerte un poquito más Samir. Queremos saber cómo te sientes en la final de Expo Talento 2023. Me siento de verdad bendecido por Dios, le doy muchas gracias a él porque él me permitió estar acá y me siento tan contento de compartir este momento con muchas personas que tienen talento de verdad y quieren explotarlo en el Ministerio Cristiano. Así es, ok Samir y queremos saber tu edad, ¿cuántos años tienes? 18 Uy Samir, súper jovencito. Ok Samir, ¿y a qué iglesia asistes? Yo asisto a una iglesia aquí en Bagangue llamada Igleico, en el barrio San Pablo, pero vengo de Nicaragua, Bolívar, donde me congregaba en una iglesia que se llama Iglesia Ministerio Evangelístico El Redentor. Ok, ok. Samir, y queremos saber cuánto tiempo llevas en el Ministerio en los Caminos de Dios. Por ahora llevo lo que son apenas cuatro meses comenzando. Ok, ok. Es poquito el tiempo, pero aquí no vale tiempo, no vale nada. Solamente creemos fielmente que el Señor es el que cambia, el que transforma y el que nos ayuda día a día a ser mejores cada día, ¿verdad? Y esa es una nueva oportunidad para abrir mucho más ese talento y para animarte a ti también, si quieres, el próximo año o cuando abran de nuevo las convocatorias puedas inscribirte con ese talento tan maravilloso que Dios ha dado. Entonces, antes de que Samir suba a plataforma, es importante que si Samir es su cantante favorito, puedas reaccionar con el emoji, me importa. Es importante que reacciones con el emoji, me importa, y así de esa forma puedas identificar que realmente vas a votar por él. Ok, Samir, entonces, bendiciones y ya puedes subir a plataforma. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! causa dolor, ayúdame, ayúdame, sácame pronto de esta prisión. Jesús, en ti cumplido, no se halló avergonzado el Señor, no se alegren de mí, mis enemigos, aleluya. ¡Oh, santo de Israel, mi alma te alaba! En tu palabra esperaré, ay, respóndeme pronto, Jehová, lo que con lágrimas sembré, con alegría voy a cegar, tus maravillas cantaré, en medio de la congregación. De lo que me has hecho hablaré, jamás callaré a tu favor, ay, no dejes que mis enemigos cumplan su objetivo y se burlen de mí, sácame con brazo extendido a terreno espacioso para yo seguir. A los justos oye, Jehová, y de angustia los librará, del quebrantado cerca está, del suelo lo levantará. Ayúdame, 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 sácame pronto de esta prisión. Ayúdame, ayúdame, quita lo que me causa dolor. Ayúdame, 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 porque tú eres mi ayudador. Ayúdame, 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 así es, aquí lo tenemos a nuestro participante.